La marcación 911 para teléfonos fijos y dispositivos móviles será el número único armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia. Guanajuato es de las primeras entidades donde operará a partir de este 3 de octubre. Cabe mencionar que el 911 coexistirá en su operación con el 066 del Sistema de Detención de Emergencias, con el fin de facilitar a la población este proceso de transición. Sin embargo, estos números permanecerán operando durante seis meses. Dicho numeral establece que a fin de que opere el número único de emergencias, se coordinará con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para enero del 2017, se contará con la dirección de manera automática de los teléfonos fijos públicos y privados. Para marzo, se localizarán los teléfonos celulares que hagan uso del servicio 911. Esto de acuerdo al plan establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para hacer más ágil la ayuda. Los servicios de denuncia anónima del 089 en contra del delito y la delincuencia, y Detención Integral a las Mujeres 075, no sufrirán ningún cambio, puesto que su operación corren a cargo del Gobierno del Estado. Con información de Bajío Noticias.